Por favor, por favor, que funcione esto. Venga, venga. Oh, yeah. ¿Y? Oh, sí. Madre mía. Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar al Virtual Tenis 1, el de Dran Ladrincas, que incluso se puede escuchar un poquito de fondo, aunque ahora con la musiquita esta va a ser que no. Y vamos a jugar el circuito mundial. Tarjeta de invitación. Ojo, porque el juego lo tenéis a 720 y sí, lo estoy jugando, bueno, en 1080 incluso, creo. Y lo estoy jugando, sí, en la Dreamcast. Así que nada, tarjeta, me ha costado la misma vida hacerlo funcionar, pero aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis, aquí lo tenemos. Madre mía. Vale, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Tienda a entrar? Sí. No. Sí. Venga, vamos. Agotado. Agotado. Ah, vale, mira, todas estas cosas ya están compradas, lo cual mola, de anteriores etapas. Válido. Solo para modalidad y exhibición. Vale, una cosa que me gustaría es bajar el maldito volumen de este juego, porque es una maldita locura, así que voy a intentar hacer eso. Voy a ver si puedo hacerlo, porque, a ver, está a 49. Vamos a ponerlo a 35. Vale, un poco más suave, me cago en panini. Vale, tenemos aquí dobles, dobles, dos juegos. Tenemos aquí single, dos juegos. Y luego tenemos entrenamiento. No sé muy bien cómo va esto. Tenemos aquí el status, soy Carlos Moyá. Ranking 300. No tenemos compañero de momento. Dinero total, 1000. Tenemos diferentes estilos, como podéis apreciar aquí. Pero, personalmente, pues, tenemos este. Madre mía, tío. Pero, personalmente, me voy a quedar el de por defecto de momento. Características, 8 de 9, no sé qué, no sé cuánto. Ropa un montón. Bueno, vale, ok. Continuamos, entonces, por aquí. Y yo voy a empezar con un single. Voy a empezar con un single. Vamos a ello. Supongo que esto será fácil. Nivel 1, pone ahí. Así que, espero que sí, hombre. Con Ace Ventura. Ace Ventura se llama, porque me recuerda a una serie. Vámonos. Bueno, empezamos bien. Vale, 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 vale. Me pongo las pilas, me pongo las pilas. Madre mía, tío. Cómo mola esto. Vale, bien. Madre mía, espérate que soy muy lento, eh. Soy muy lento, amigos. Esto yo no lo gano ni de coña. O sea, a este partido sí. Me refiero a ser el campeón. Yo en un día me pasaba el juego, ¿vale? O sea, en un día, en un día. Me lo pasaba, me enfrentaba al champion, al campeón de allí. Madre mía, pero qué es esto. Ah, que ni le he dado. Muy bien, Pablo. Esos reflejos buenos. Venga, vámonos. Se paralelo. No sé por qué me va muy... A ver, profundas quiero. Bueno, mira, es ácido. Eh, pero bueno. Vale, vale, vale. No pasa nada. A ver, voy a darle al cuadrado. Vale, el cuadrado es como una especie de globo. Bueno, cómo me he tirado, gente. No me lo creo. No me lo creo, tío. Vale, eso sí. Me acuerdo de que el triángulo era el cambio de vista. Vale, pues vamos a reventar. Vale, vale. Aquí la colocación... ¡Toma! Vaya remate complicado, ¿no? Buah, complicadísimo. Bueno, venga, venga, venga. Vamos a ello. Vamos a ello. Ahí está. Ese es más fuerte. Y este ya ha demolido. Vale, 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 vale. Vamos a ello. Sí, señor. Joder, colega. Si es que estoy empanado. Oh, falta, tío. ¿En serio? ¿O una vez que hago el máximo? ¿El máximo? Bien, 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 bien. Eh... Vale, fuera, fuera, fuera. Menos mal. Me hago un lío, me hago un lío yo solo. ¡Otra vez! ¿Qué pasa? ¿Voy con retraso? ¿O qué? Mental, sobre todo. Vale, vale. Es que no, tío. Es que me cago en el Toad Spin. Me cago en el Toad Spin 4. Que tengo la manía de... De ejecutar el golpeante. Que ya he perdido. Me cago en Panini. Vamos a volverlo a intentar. Que parece que se puede, ¿no? Venga, va, va, va. Y esto lo ganamos. ¡Qué malo soy, gente! Ten. Chaval. Fuera, tío. ¿Pero por qué es tan malo? Si no tengo retraso, ¿no? No, no, no. Tampoco mucho retraso. A ver, siempre tengo retraso. Pero, eh... Una cosa es tener un retraso abismal. Y otra cosa... Vale. Afuera, tío. ¿De verdad? ¿Esto qué es? Pablo, eres una mierda. Tío, que yo de pequeño reventaba en esto. Tío. Venga, va, va, va. Venga, vamos, vamos. Vamos. Ahí está, hombre. Sí, señor. Empezamos. 30-15. Bueno, ahí he fallado yo un poquito en el apuntar. Ahí está. Vaya mierda el golpe que he hecho, pero bueno. Lo tenemos. Tengo que probar el 2. Que no sé si lo tengo para Dreamcast, ¿eh? Creo que lo tengo para Dreamcast y más que empezar aquí, es que creo que voy a jugar al 2, gente. Porque el 2 me parece que tenía algún que otro golpe. Me parece que ya ahí están los cortados. Y además tenía también el femenino, ¿no? Venga, 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 vamos. Toma. Vale, Red. Me cago en el panini. ¿Quién me la ha subido? Vale. Bien. Bien. Bueno, bien. Bien entre comillas. Vale, mejor. Mejor. Vamos. Estoy intentando. Joder, Pablo. Eres una mierda. ¿Cómo han cambiado los mandos, eh? Me cago en panini. La comodidad del mando. Yo me hacía... O sea, no sé vosotros, los que jugasteis a este juego en Dreamcast. Pero, eh... Yo me hacía... En este juego me hacía muchísimo año en el pulgar del joystick. Me hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo año. Se me ponía súper rojo. Pero bueno, ahí tenemos el 30 iguales. Ya le voy pillando el tranquillo a esto. Ahí está. Vamos mejorando con el tema de la posición. Vale. Perfectos. Ahí está mucho mejor. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí sí. Se me quedan muy cortas todas, ¿no? Muy cercanas a la red. Fuera, claramente. No me lo creo. Otra vez red. Es que creo que le doy para abajo sin querer. Tiene que ser eso. Bien. Venga, adiós. Estoy jugando ahora con las flechitas. Creo que con las flechitas voy a ir mejor. Esa es como una especie de jada. Paralelus. Ahí. Buena. Bien. Y remata. Perfecto. Y ahí está para volver a intentarlo. Pero va a ser que no. Ok. Me han dado aquí un ok en el Virtua Tenis. Como que se me guarda y tal. O sea que nivel 1 está hecho. Esto no lo entiendo. Vale. Ahora tenemos una cosa nueva. Vale. Vamos a probar el tema este de entrenamiento. Lanza tiros potentes para empujar las pelotas gigantes. Titreaste la línea de saque. Vale. Sí. Lo conozco. Ahí está. Ahí está. En este me hacía tela de daño en el dedo. Como que ya me lo estoy haciendo un poco. No me creo que no haya... Joder. Tío. De verdad. Esto lo hacía yo... Por la punta de la... Ya sabéis. Me cago en todo. Qué pringado. Vamos a volverlo a intentar. Muy bien, Pablo. Empezamos. Y yo de verdad poder dar una... Ahí está. Alineando, alineando. Vamos. No, hombre. No. La tenía. Es un normal. Ahí está. Ahí ya está hecho. ¿Lo ve? A la primera. Perfecto. Puto amo. Me han sobrado 18 segundos. Vale, vale, vale. Tenemos ahora un nuevo nivel. Pero esto no va por... Esto no va por... Semanas, meses y demás. Tengo ya 36.000. Madre mía, estoy forraísimo. Nivel 2, venga. Fácil, va. Ya está. Ya está. Ya está. Hecho. La primera también. Puto amo. Vale, lo tenemos. Ah, que he conseguido 24.000. Me cago en... 24.000. Flipalo. ¿Esto qué es? Devuelve el saque del entrenador golpeando todas las tianas. Espérate, ¿esto era a la izquierda y a la derecha? Sí, esto era. Vale. Venga, vamos. Tenemos 10 intentos. Ahí está. Me falta una. Venga. Y eso lo hacía antes yo desde dos golpes, tío. Es que soy una mierda. Ahí está. Bueno, una. Vamos a intentar ahora esta. Buenísima. Intentas un cortado, pero en este juego no existe el cortado, gente. Y... Casi. Venga, venga, venga. Va, eso va a ser complicadísimo. Nada, nada, nada. Pues ya está, ya he perdido. Me cago en Panini, tío. Ah, tío. Qué lástima. No, no lo voy a volver a intentar porque... Porque me da coraje. Este me da coraje. Vale, pues vamos a jugar un doble. Ah, necesito una pareja. Vale, vamos a contratar una pareja. Vamos con Euler. O con... O con Timbregen. Es que Euler... Euler es zurdo. Venga, vamos. Ah, agotado. ¿Cómo que agotado? Recupera la potencia de tiro. Esto no entiendo muy bien lo que es, pero vamos a comprarlo. Y recupera la energía perdida. Pero qué energía. ¿Qué energía he perdido yo? Ventura, coño. Aquí está, compañeros. Vale. Perfecto. Lo otro eran jugadores. Vale. Vamos a comprar la ropa. Que estoy forradísimo. A ver, forradísimo. Pero igual me gasto el dinero, ¿no? Del tirón. Igual me gasto el dinero del tirón. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos con Ventura. El bueno de Ventura. El bueno de Ventura. Vale, 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 vale. ¡Eh! Nah, me... Ven. ¿Pero qué hace? Muy a cojones. Está Hamamonation. Toma. Vámonos. Venga, Ventura. Acércate a la... Ahí, ahí, ahí. Ventura, tuya. Esa, buena. Esa es. Ahí engañando. Qué bueno. Esto es en España, ¿no? ¿Habéis visto el flamenquito? Toma. Goleando, de verdad. Cojones, ¿no? Como en los otros juegos. Qué mamón. Parta, escoria. Buena, buena, buena. Ahí el lado. Pero al otro, cojones. Al otro lado, eh. Ventura, tío. Al otro lado. Bien. Qué mamón, ¿no? Qué mamón, ¿no? Qué mamón el de la gorra. El de la... Subimos, subimos. Tío, ventura, ventura, de los cojones. Eres inútil. Coño, ventura, de los cojones. Buena, Ventura. Eres el puto amo. Ahí está, en medio, en medio siempre duele. ¿A que sí, Ventura? Vamos, Ventura. Ahí, buena, buena. Eres un crack, tío. Eres el mejor, Ventura. Como tú no hay nadie. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo ves? Perfecto. Puto amo el Ventura, eh. Toma, por ahí va. ¡Uh, uh, uh! Como lo he engañado. Toma, sí, señor. ¿A dónde crees que iba, eh? ¿Euler? ¿Euler? No, Tibergen. Ahí, ahí, Ventura, buena. Cubriendo los huecos. Revienta ahí. Ahí está, como te he enseñado. Crack. Sube, sube como un loco. ¡Sube como un loco! Te reviento, payaso. Ahí está, perfecto. Sí, señor. Ahí está. Vale, pues 12.000, casi 13.000 de dinero. No sé si escucháis la consola por ahí. Vamos, yo la escucho de sobra. Vale, y tenemos una nueva. La máquina está de bolas. Vamos a ello. Apaga todas las máquinas golpeándolas con las pelotas amarillas. Pero si las golpeas con una roja, se pondrán otra vez en marcha. Vale, vale, vale. Qué rayada, tú. Toma, 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 toma. A ver, tirármela un poquito más cómodo. Cojones. Venga, tú para allá. Una menos. Tú. Para allá. Tú. Para allá. Tú. Para allá. No, 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 no. Ahí está. Perfecto. Ah, no, que me ha dado una, ¿no? ¿Cómo hacía eso? Ah, vale, que si me da. Vale, 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 ok. Ok, me cago en todo lo que hable. Vamos a intentar. Mira, lo había hecho bien. Vamos a intentarlo otra vez. Que si me da una roja, se enciende una. No. Sí. O sea, me cago en panini. Me cago en panini, chaval. Vale, a ver, tú fuera, tú fuera, tú fuera. Casi, tío. Ahí está. ¿Vamos? Me cago en todo. Y me tiene que dar. La desgraciada. Venga, 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 va a esta, va a esta. Me cago en ti. Ahí, ahí, ahí. Ahí, perfecto. A la primera. Me ha sobrado tiempo y todo. Genial. Eh, no, no, volverlo a intentar. Bueno. Tenemos otro level. Venga, vamos a intentarlo de nuevo. Yes. Nivel 2. Vamos a ello. Tiempo límite 35 segundos. Me sobran 5 también. Vale, vamos. Cago en las bolas, chaval. Ahora me escupen más, ¿no? Me escupen más los malditos. Ah, esa la he intentado ahí. No, ahí no llego. Bueno, la primera. Estupendo. ¿Quién dudaba? Yo no. Vale, siguiente. Tenemos aquí otro doble. ¿Esto dónde es? En Francia. Ah, bueno, también es verdad que si me fijo en el mapa, pues igual un poquito que mejor, ¿no? Eh, ¿tenemos algunos nuevos? No, no, parece que no. Pues venga, vamos a Francia. Vamos a ello. Otro doble. ¿Por qué, tío? Eso es para engañarlo. Pero que no te metas, eh. No te metas. Buena, buena. Bien metido. Venga, va. No, 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 no. Vamos. Ah, bien, perfecto. Creía que había puntallado peor, pero no. Toma esa. Crack. Vamos, ventura. Tú puedes, ventura. Te reviento. Te reviento. Ahí está. Quería que le iban a dar más fuerte la primera volea, pero no. Bien, ventura, bien. Revienta ahí. Así, cojones. Así, hombre. Revienta. Ventura, a tu lado. A tu sitio, ventura. A tu sitio. ¿Qué cojones? ¿Que no le da? ¿Cómo que no le da? Qué raro. Ahí está. Lo ve, ventura. Si no le doy yo. Bien, buena, buena, buena. Toma, pa' ti, campeón. Y... Ay, ¿a dónde iba, ventura? Que esa es mía, crack. Que voy de revés. Buena, bien, bien, bien. Un ace. Estaría bien. Ya voy yo, eh. Ya voy yo, ventura. Tú no te muevas. Puto. Esa pa' allá. Esa pa' allá. Pero, ventura. Pero, ventura, desgraciado. Y yo... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que ha sido punto. No sé cómo cojones ha sido punto, pero mira, que yo me alegro. Resulta que... Que ventura es un bruno. Vale, pues... Hecho, fácil, GG. Siguiente. ¡Uh, los bolos! Los bolos, tío. Buah. Me cago en... Bueno. He tirado sin querer, gente. He tirado sin querer. Ah, tío. Quería darle al bolo para que diera en el otro bolo. Bueno. Habéis escuchado, por cierto, el sonidito. ¡Uh, uy, 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 uy! Vámonos. En toda la boca. Vale. ¡Espare! Ahí está, ahí está. Puto amo, ¿eh? Vámonos. Bueno. Uno. Al menos algo es algo. Bien. Y... Ple, 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 pleno. Tú, ru, tú, tú. Vámonos. Venga. Ah, tío. Bueno, me ha quedado uno. Me ha quedado... Uno con vida. Bueno. Tengo que aprender a apuntar un poquito. En fin, 64. Me han sobrado cuatro, así. Así que guay. Nivel 2, nivel 2. Nivel 2. Vamos a ello. Objetivo 80. Ojo, cuidado, ¿eh? Esto... Esto ya es más complicado. Ahí está. Empezamos bien. ¿Eh? No me lo creo, tío. Que ha quedado uno con vida. Ha quedado uno con vida. Ahí, ahí. Suave. Suave. Suavísimo. Suavísimo. Se va a cagar ahora el bolo. Ah, tronco. Qué mal. 42. Bueno, se puede. Se puede. Se puede fallar mucho. La verdad. Sí que se puede. Vale. Tengo que darle... Ahí. Lo que pasa es que si le diera más fuerte... Mejor, la verdad. Pero no... No estoy con la puntería bien, ¿eh? Vale. Bien eso. 60. Ya ni de coña, ¿no, gente? Ya ni de coña. Bueno, qué tiro de mierda. Sí o sí. Vamos a volverlo a intentar. El único pleno que he hecho ha sido el primer... Es que no, no, no pillo, ¿eh? No pillo el... La sincronización. No, no la pillo. Bueno, me ha quedado uno con vida. Joder. Bien, bien, bien. Bien pleno. Otra vez, tío. De verdad, que fastidio, hombre. Qué fastidio. Vale, voy a intentar darle al primero para que le dé al segundo. Bueno, pues casi. Bien. Venga, hay que hacer otro. Joder. Venga, vamos, vamos, vamos. Se puede. Ahí está. Uf, no se puede, ¿no? No, y me quedan dos. 75. Si hubiese hecho un pleno, ¿qué hubiese tenido? 77. Trincamela y ve. Vale, pues vamos a irnos a otro ahora. Que va a ser, pues, este torneo. El cual es single. Vale, ojo, cuidado, porque este ya es más difícil, ¿eh? Ojo, cuidado. German and men's indoor. Oh, indoor. Contra un japonés. Y no, wey. ¿Dónde es esto? Ah, en Alemania, vale. Sacamos nosotros. De verdad, no, no le tengo esto pillado, ¿eh? Para nada, para nada. Pero os reviento. Lo mejor del juego es que... ¿Pero qué hace este? No, 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 no. Tranquilo, llegas, llegas, llegas. ¡Ah, ja, ja! Y... Con calma se llega. Vámonos. Venga. Joder, Pablo, estás lentísimo, ¿eh? Estoy lentísimo, tío. Vamos. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, payaso. Abrimos. Y... Perfectusimo. Venga. Vamos a por el siguiente. ¿Y ese lado qué, amigo? ¿Y ese otro qué? Vaya paralelos. Vaya paralelos. Lo tiro otra vez ahí. Te abro ángulo, amigo. No te mueves, pues toma. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer una locura. ¡Ah! ¡A la carga! Ahí lo tenemos. Y... Ahí está. Un revés fuerte. Duro. ¡A la carga! ¡A la carga! Duro. Duro. Bueno, este rival es una mierda, amigos. Se lo iba a ir a decírselo a la cara. Eres un pringón, amigo. 9000 que nos pillamos. La verdad es que es curioso que ganemos menos en estos torneos que en los minijuegos, ¿no? O se me ha ido a mi lado ya. Vamos con este minijuego que molaba también bastante. De hacer globitos y demás. Había un método que era este. Hacer globitos todo el rato. Y más o menos, pues, funcionar funcionaba. Bueno, ese ya no. Vamos. Vámonos. Venga, hombre. Enviame la bandejo, crack. A ver, hay que darle a todas las bolas porque todas las bolas suman. Así que... Así de fácil. Ahí lo tenemos. Y ahora, uno fuerte así. ¿Por qué? Porque soy el puto hombre. Ya esto ya me lo he pasado yo, hombre. Esto ya me lo he pasado yo. Vámonos. Bueno. Un poquito mejor sí que se podía hacer. Y... Nada, que no le doy al azul, tío. Qué lástima. Bueno. 4.800 puntos. Bastante bien. 4.800. El siguiente level, ¿cuál es? Nivel 2. 4.500, ¿vale? Se puede hacer fácil, ¿no? Yo creo que llegaremos a los 5.000. Yo creo. Vamos. Vamos. Me cago en todo. Una bola perdida son 5 puntos menos. Crack. Bueno, 250 puntos menos, de hecho. Ahí está. Hijo de su prima, tío. Basta ya, hombre. Me las coloca el mamón más difícil. No la he visto a esa. No la he visto a la tienda. Venga, va. No te desentres. Nada. No te siga ahí insistiendo. Insiste, insiste el mamón. Ojo. Y lo tenemos. 18.000. ¿Lo veis? Me han dado 18.600. Más que en un partido, el doble. Bastante locuelo esto, ¿no? Vale. ¿Cómo va esto de la tienda? O sea, yo ahora mismo compré bebidas y tal, pero ahora se supone que si compro... Es que no sé dónde veo yo que he perdido la potencia de tiro, ¿sabéis? Vale, aquí tenemos uno nuevo que es single. A ver, yo creo que de momento vamos estupendamente, ¿no? O sea que... Vamos a por él. Vale, sacamos nosotros, ¿no? Hierba en Londres, ¿no? Parecía. ¿Es Inglaterra o no? Cuidado con esa. Venga, te reviento ahí, payaso. Y ahí está, como a mí me gusta, reventar. Bueno, poquito a poco. Nos tiramos porque yo lo... Nos tiramos de nuevo porque yo lo... Y ahí ya no llego. Me cago en todo. No me pongan nerviosa, nerviosa. Posta. Venga. Cuidadito. Esa ha sido una patraña, pero... Subimos a la red y reventamos. Ojo, cuidado que se tira. No me lo creo, tío. No me creo que no haya llegado. De verdad. Posta, has tenido toda la maldita suerte, amigo. Ya te digo. Vale, 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 vale. Tenemos problemas, tenemos problemas. Tenemos problemas en el paraíso, amigos. No me creo que haya ido fuera. No me lo creo. Bueno, 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 bueno. No, no problem. No, no problem. Toma esa, crack. Otra vez el globo de mierda, tío. De verdad. Es que en el Virtua Tenin 2009 llegas perfectamente a esos globos. Entonces, todavía... O sea, estos globos están mejor hechos para mi gusto. Ahí sí. Ahí sí. Estos globos para mi gusto están mejor hechos. Porque vamos, en el Virtua Tenin, con que te vayas un poquito para atrás, llegas. Ese sí que no llegas. Vamos con un 15-30. Así que... Bueno, bueno, saca fuerte, pero tú te relajas, amigo. Vamos. Vamos. Ahí lo tenemos. Va a llegar. O sea, y aquí va a llegar. Y a esa también. Uh, casi, casi. Sí, te has tirado pana, crack. Te has tirado pana. ¿Comido hierba? Para nada, amigo. Perfectísimo. Muy bien, lo tenemos. Uno igual es. Ojo, cuidado con el desempate. Esa ha sido buenísima. Esa ha sido buenísima. Sí, señor. Muy bien. Buen golpe. Abrimos. Venga, vamos. 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 Ahí lo tenemos. Boleamos. Para finiquitar el puntito. Se he cortado. Fijaos cómo hace algunas veces he cortado. Esa un poco más... Ven, 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 ven para mí. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Un 40-nada. ¿Qué antes me ganaste? Ahora yo... Te lincho, chaval. En blanco te lo he ganado. Pringao. En blanco. Venga. Siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos. Ah, mira. Me dan puntos por bolear. Por tal y todo el rollo, ¿no? Interesante. Vale, tenemos uno nuevo. Tenemos el Smash Book. Vale. No lo recuerdo ahora mismo. La caja de los remates, ¿no? ¿Cómo jugar? Se ha caído las cajas. ¡Ay, no! Vale, este era... Este era al menos más divertido dentro que cabe. Me cago en todo. Y yo, tío, es que no me la echas bien. No me la echas bien, tío. Una menos. No, no, no. Pero que el muñeco se me había quedado parado. No, hombre, no. Mira, es que no me la echas bien el compi. No me la echas bien, tonto. Que no me la echas bien. Ahí está, ¿lo ves? Una que me la echas bien. Pero, ¿por qué no se me mueve el muñeco? Ahí está. Me cago en todo. Vamos, una menos. Ahí está. Es afuera ya. Es así un globo porque soy idiota. Échamela para el otro lado. Para el otro lado, cojones. Ahí está. Bien. ¿Quién lo dudaba? Yo no. Yo no. Quizás el que me la estaba echando porque me la estaba echando fatal. Vale. Siguiente. Vale, tenemos aquí entonces. Pero, a ver. ¿Este ha mejorado? Sí, nivel 2. Ah, ahora son todos nivel 2. Vale, pues vamos a jugar uno de dobles y ya el nivel 2 lo veremos otro día, ¿no? O que, o que, o que, o que, o que, o que, o. Vale, pues vamos allá. Otra vez los tíos estos, tíos. Bueno, vámonos. Atacamos, atacamos. Toma en tu cara. Venga, vámonos. Ahí lo tienes, crack. Buena, 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 buena. Así sí. Así sí, aventura. Puto amo. ¿A dónde crees que iba? ¿A dónde crees que iba? Madre mía, Costa. Quítate a Tirgen porque es un brindón. No ha venido una, ¿eh? Ponle gafas o algo. Buena, buen remate, buen remate. Yo lo dudaba, pero ok. Vámonos. ¡Avanzamos! Toma. Toma a mí, toma a mí. Pues las bolas para mí. Buena, buena, buena. Buena tuya. Pero, pero vamos a ver. ¿Para qué le das si no llega? ¿Para qué le das si no llega? ¿Ventura, colega? ¡Claro, claro, ventura! Es que eres inútil, ventura. Eres maldita mente inútil. Eres el más malo de todos. Eres el más manco de todos, ventura, cojones. Buena, ventura. Y así, a tope. El mejor de todos. Puto amo, ventura. Ahí está, a tope. Esa para allá. Y yo estoy ciego. Lo siento, ventura, lo siento. Venga, vamos, 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 vamos. Buenísima esa. Revienta ahí. ¡Ah, ahí está! Sí, señor. Carrileo total. ¡Vámonos! Mira, 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 que dejadita. Bueno, dejadita, igual. ¿Tuy, aventura? ¿Confío en ti? ¿Confío en ti? Ah, que confío en ti. No debería haber confío en ti. ¿Aventura? Lo malo que es. En fin, tú sacas. Toma, para ti. ¡Hey, hey! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Venga, vamos, vamos, vamos. Estoy peligroso. Esa para allá. ¿Y esa para allá? ¡Ay, casi! Que le das al aire, campeón. Venga, vámonos. ¿Qué? Cañito. Cañito cuenta por dos, ¿no? Cañito no cuenta por dos. Venga, la pillas. Tuya aventura. Revienta ahí. Ah, que te han hecho a ti también un globo, aventura. Eres un pringao. Eres un pringao. Ponte normal, anda. Si no te hacen los globos, que da gusto. ¿A dónde ibas? ¿Crack? Venga, pues ganado. Si yo no gano. Si yo no meto los puntos, aventura no hace nada. Venga, va. Vámonos. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Nuevo. Drone Shooter. Shooter. Eh, vale. Venga, vamos a probarlo. 40 segundos. O sea, los globos para poner una pelota dentro de cada barrio. Ufú. Ah, que me he equivocado. Póncheles. Empezamos bien. Yo en esto era bueno, tío. Yo en esto era bueno, tú. Yo en esto era maldita mente bueno y ahora soy manquísimo, tronco. Vale, sabe bien. Sabe mal. Vamos a poner las otras al menos. Toma, toma. ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¿Habéis visto lo que ha hecho? Pero bueno. Pero que de eso yo no me acuerdo. Bueno, 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 bueno. Nos despedimos aquí porque esto ha sido demasiado épico como para continuar. Esto ha sido ya demasiado épico como para continuar. En fin, os gusta el juego. ¿Queréis más? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal y botar el vídeo con un buen like. Comentar también ya de paso qué os ha parecido. Y lo dicho, vamos a dejarlo por aquí. He estado probando un poquito todo. Hemos probado pistadura, artilla, hierba. Hemos probado también algunos cuantos minijuegos. Prácticamente casi todos con este último. Aunque creo que hay algunos más. Así que ojo, cuidado. Y la verdad, bastante divertido el juego. Por ahora bastante fácil. Pero esto se complicará bastante. Sobre todo en los torneos cuando vayan subiendo de nivel. Como veis ya han subido al nivel 2. Así que ojo, cuidado. Lo dejaremos para otro capítulo si os gusta. Y nada, muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y a comprar, a comprar. Vamos a comprar un poquito. Hasta más ver. Adiós.